Bienvenidos a una nueva edición de panoramas de evasión. En el programa de hoy les tenemos una serie de conciertos en Santiago, también el reestreno del musical Chicago y por último un ciclo de cine. La periodista María José Pérez Barros nos trae toda esta información para este fin de semana. Buenas tardes María José. Hola Antonella, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Comencemos con el ciclo de cine, ¿te parece? Este sábado a las 5 de la tarde se exhibirá la segunda película del ciclo de cine de comedia, el Happy, un cuento sobre la felicidad. Cruzando el mundo hasta el polo sur. ¡Que te vaya bien! Happy, un cuento sobre la felicidad. Bueno, Antonella le dirige Mike Lee y todo lo que quieran asistir pueden ir porque la entrada es liderada. ¿Qué hay para el área musical también? Bueno, Antonella, te cuento que este viernes hay dos conciertos que son súper entretenidos. El primero, Jarabe de Palo se presenta a las 9 en el Enjoy Los Andes. Jarabe de Palo se presenta en una gira como nunca se le había escuchado. A piano y a voz, ¿qué pretende mostrar cómo nacieron algunas de las canciones más emblemáticas del grupo durante estos últimos 18 años de carrera? Las entradas están disponibles en punto ticket y van desde los 16.500 pesos a los 38.500. Bueno, y además Andrés Calamaro se presenta este viernes también a las 9 de la noche en Movistar Arena. El argentino hará un repaso de todos sus éxitos. Para todos los fanáticos del pop rock trasandino, las entradas también están a la venta en punto ticket y van desde los 18.000 pesos a los 90.400 pesos. Así que bueno, ya saben, ya sabes, Antonella, estos dos conciertos para este viernes imperdibles. Dos conciertos imperdibles, dos grandes de la música vendrán a visitar en Santiago aquí a todos los espectadores, así que los dejamos invitadísimos. Y también, ¿cuál es el último panorama para este fin de semana? Bueno, Antonella, este viernes debuta el mítico y legendario musical de Broadway, Chicago. El mítico musical de Broadway, con Cigre de Alegría como Roxy Hart, Daniela Llorente como Belma Kelly, Álvaro Espinosa como el abogado Billy Flynn y Cati Cobalesco como la presentadora, transporta al público a la escena de la ciudad norteamericana durante los años 20. Asesinatos, coreografías y música liderada por el maestro Juan Edwards son solo algunas de las características que hacen de este musical uno de los imperdibles durante el mes de mayo y junio. Las entradas están a la venta en las boleterías del Teatro Municipal de las Condes y a través del sistema Ticketek. Y cuestan entre 12 y 40 mil pesos las entradas para este musical, así que eso sí que no hay que perderse. Totalmente, y todavía quedan unos meses para verlo porque va a estar hasta junio, así que nos vamos a transportar en el tiempo con Chicago. Muchas gracias María José por estos panoramas. Gracias a ti Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Panoramas de Evasión. Que tengan muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!